Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Y es que la línea aún no consigue superar las discusiones internas, que al parecer ya ocasionaron un fuerte distanciamiento de los hombres y ahora además crearon una división que podría afectar su ejecución en las peleas contra los rojos, que de seguir igual generarían más salidas de elementos. Así es, hablamos de los azules. Y es que sin embargo, pese a todos los problemas previos, este lunes 14 de noviembre se combate la estancia en la Villa 360, que ayudará al desarrollo de la escuadra triunfadora y que incluso en caso de saberla aprovechar, sería un excelente ventaja para vencer a su rival. Aquí inicia la batalla por la Villa 360. Rojos atacan, azules defienden. Se sumergen, se zambullen y se van para afuera. Séptima semana del Hexatlón. Este es el máximo nivel hoy en día. Así se pelea porque lo que en el Hexatlón revela es el carácter. Se escucha narrar a Rosike, pero la pregunta es quién gana la Villa 360 lunes 14 de noviembre. Por ahora no hay datos oficiales que revelen el grupo que ganará este lunes 14 de noviembre el duelo por la Villa. No obstante, a través de redes sociales, las cuentas de spoilers han hablado. Y es que según ciertas páginas de spoilers, los triunfadores de la prueba son los elementos de la plantilla roja, la fila de famosos que conquista otra vez el inmueble y que quizá con la victoria conseguiría dominar el resto del trayecto. Además del combate por la Villa 360, este lunes 14 de noviembre se revela al atleta ganador de la playera dorada, una chica de la línea roja, que según los spoilers es Zazna Carrasco. ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdad? ¿Mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita. Express Noticias, tu canal.